Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me grabes tu foto, estrenó mi corazón roto Pues si mañana te vuelvo a encontrar, yo no sé de dónde vas Dice, de dónde vas, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate todo el mundo Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, tu corazón no destina Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez Y quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez Pero yo estaba muy fulera Bueno, muy fea Ay, me repite el corazón rico Qué bonita febra De veras Sí Ahí cagazo se me ocurrió ¿Por qué te tengo? ¿Puede que te tengo? ¿Te subo aquí? Sí, porque yo también tengo una alternación sin guitarra. ¿Tú me compociste una? Sí, y soy cantante y compositora a la vez. ¿Ah, sí? Tengo que firmar estas fuerzas que estamos en Juamba. Igual que el que toca la guitarra cada vez. Sí, que sí. Ok. Sí, sinceramente. Espérame, espérame, me voy a agarrar el balcón. Porque el cojo me cayó por la calle que me dejaba y el jugo y el alma se acerque un día que regalaste y mi niña te volviera, pero no te piste. Pero le piste a Dios que me piste. ¿Por qué no te pierdas? ¿Por qué no te pierdas? ¿Por qué no te pierdas? No te pierdas? ¿Por qué no te pierdas? Si. ¿Por qué no te pierdas? ¡Gracias! ¡Aquí está arriba la mesa! Espérate, van a voltear los meses. ¡Voltea el hombre ya! ¡Si te vayas a cagar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una onda! ¡Una onda! ¡Una onda! ¡Una onda! ¡Mis vida sin usted! ¡Ay no! Esta es una canción con mucho mensaje. Me llegó al alma, Pascuala, me llegó al alma. ¡Mis vida!